Ahí mismo donde se ha desplazado nuestro equipo de noticias y nos han estado reportando todo el tiempo lo que ven, lo que se puede vivir como lo están viendo ahí en su pantalla, las ráfagas de viento cargadas de lluvia, lluvias que no han cesado, lluvias que han comenzado a inundar distintas partes de Carolina del Norte y además este huracán Flores ha comenzado como bien advirtieron los meteorólogos a provocar las famosas marejadas.